Fígaro Fígaro baila mi chachacha Fígaro pasa las horas Queriendo al mundo arreglar Comentando de aquí, comentando de allá Toda la cualidad Llega temprano, prepara el salón Leyendo la prensa, comienza a esperar Se asoma la puerta por una razón Vivir a los pollos que vienen y van Fígaro, Fígaro, Fígaro No te lajes de Don Juan No pierdas tiempo, métele al corte Peine, tijer y chachacha Fígaro, 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 Fígaro Peine, tijer y chachacha Fígaro, 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 Fígaro Peine, tijer y chachacha Pa' de guapacha Pa' de guapacha Fígaro, 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 Fígaro ¡Gracias! ¡Gracias!